Hola a todos, les saluda Andreticas, el representante de El Salvador, y quiero mandarle un fuerte saludo a todas las personas de Tailandia, y que nada, aquí estamos, dándolo con todo, y le mandamos un fuerte abrazo a su familia. Ok, ¿cómo va a ser que llegue a Tailandia la primera vez? Estoy muy, muy, muy emocionado de estar aquí en Tailandia, es un sueño hecho realidad, y encantado, desde el minuto uno que puse un pie acá, empezó esto. Ok, I would like to leave your account channel for social media, Facebook and Instagram. Ok, los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para que no se pierdan en ningún momento de toda esta gala de Manhood International, número 22. Thank you, eso es bueno, thank you for that, bye bye. Bye bye.